Son prácticamente idénticos a los personajes de la película. Aunque en esta ocasión, Escuadrón Suicida se cuela en las consolas para que pueda ser uno más del equipo y luchar por sus ideales de malvados. Se hará a manos de la compañía surcoreana Player and Now Blattergrounds, aunque no es la primera vez que hace colaboraciones con producciones de cine que han tenido grandes éxitos en taquilla. No podía faltar Escuadrón Suicida en esta lista, que como bien ha mostrado la empresa de videojuegos en un adelanto en Twitter, los gráficos son tan nítidos que el usuario podrá adentrarse en la historia, donde podrá elegir si ser el personaje del Joker o la rubia de King. Aunque todavía hay tiempo suficiente para pensar a cuál de los dos escoger, porque no se ha anunciado aún la fecha de estreno, que estará disponible para ordenadores PC y para la consola Xbox One. El último videojuego de la compañía que salía de una película fue la adaptación de Misión Imposible, que se estrenó el pasado mes de agosto.